El proceso de inmunización comenzó en Cuenca y Azogues. Pablo Bolaños, médico del Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, fue el primero en ser vacunado. La idea es que todos los compañeros de primera línea estén ya más tempranamente vacunados. Personal médico de los hospitales José Carrasco Arteaga y Solca de Cuenca y del Hospital Homero Castañer de Azogues también fue vacunado. A estas casas de salud llegaron 390 dosis. Todo el personal sanitario, tanto privado como público, va a ser vacunado. Nosotros pensamos terminar toda la vacunación de lo privado y público de la parte sanitaria hasta finales del mes de febrero. En esta primera fase denominada plan piloto, se inoculará al personal de salud de primera línea y a los adultos mayores de los centros geriátricos. Se hizo en la mañana la conversión de menos 60, menos 70 a la temperatura que debe administrarse. Nosotros tenemos un data logger que está manejando la temperatura y nos indica la temperatura cada minuto. La fase cero de vacunación comenzó este jueves en Quito y Guayaquil. 8 mil vacunas de Pfizer llegaron al Ecuador como parte del primer lote de un total de 86 mil dosis que se espera lleguen a finales de febrero. Johanna Cañizares, somos Tu Voz TV. Gracias. 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 Gracias.